El gran desfile de candidatas en la gran gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 1991. Será un nuevo bloque, esta vez de siete candidatas más. Recibamos a la candidata número nueve. Representa a las rondallas del Carnaval de Tenerife. Es la señorita Carmen Nieves Pérez Pérez. Representa a las rondallas del Carnaval de Tenerife. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!